Y bueno, mi segunda pregunta, en el Estado de México, hay 10 hospitales en los municipios de Tlalnepantla, Ecatepec, Acolman, Chicoloapan, Zumpango, Coacalco, Tepozotlán, Coatitlanizcali, Aculco y Sinacantepec, que no han sido concluidos, pese a que llevan cerca de casi una década de iniciados. Los diputados allá en el Estado de México señalan que se han destinado recursos constantemente para su conclusión. No obstante, los avances son nulos, algunos detenidos por supuestos estudios de factibilidad para continuar su construcción. Y bueno, pese a que la gente los requiere con urgencia, continúan inconclusos, ¿no? Asimismo, se presume que se han desviado hasta 800 millones de pesos en el sector de salud estatal, suficientes para haber concluido estas obras. Bajo este contexto, como algunos se incorporarían al sistema de Instituto de Salud para el Bienestar, INSAVI, con la meta de garantizar la salud universal, la pregunta es, ¿cuál es el reporte que tiene el gobierno federal sobre el avance de estos hospitales que, como lo mencionaba, llevan casi una década sin ser concluidos, ¿no? Y bueno, si todos estos hospitales podrían incorporarse al INSAVI, ¿y cuándo se haría este proceso en caso de que así fuera? Sí, lo que se está buscando es que pasen estos hospitales que están en proceso de construcción, o que quedaron inconclusos, se terminan y pasan al INSS-Bienestar, es lo que se está haciendo. Entonces, le voy a pedir aquí a Ruy López, que es el director general del Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades de la Secretaría de Salud, para que, terminando, platique contigo y que tú le des la información a Terrer, a Juan y a Sol, ¿qué te parece? Sí, por favor, muchas gracias, presidente.